Sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar, dejar bailar, descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Con una mano arriba, sin duda sola Da media vuelta, y sal tú de duro